Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Christian Ahrens y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque les voy a compartir la historia de mi país, Perú. Les voy a compartir la etapa de hiperinflación en Perú durante el primer gobierno de Alan García durante los años 80 y que terminó con el Fuji Shock en los años 90. ¿Por qué les voy a contar esto? Porque creo que es muy importante conocer nuestra historia para justamente no repetirla, saber qué es lo que pasó, por qué pasó, cuáles fueron las consecuencias. Y de hecho ya hicimos un video hablando de lo que está sucediendo en Venezuela junto con la hiperinflación. Les voy a dejar ese video aquí, también en el primer comentario. Y hay muchos países que pareciera que están entrando en una época de inflación u hasta hiperinflación. Este es el caso de Estados Unidos, en donde he sacado videos de hiperinflación allí, del fin del dólar, todo lo que está sucediendo que también lo van a poder encontrar aquí y en el primer comentario. Así que pueden ir a verlo si es que esto es de su interés. Recuerden que en este canal siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Así que vamos a empezar con esta parte de la historia económica de inversiones, finanzas personales y que también tiene que ver con el emprendimiento porque perjudica absolutamente todos estos ámbitos. ¡Acompáñenme! Como les comentaba, en este video vamos a hablar de la hiperinflación de Perú durante el primer gobierno de Alan García y la salida de esta etapa hiperinflacionaria con el Fugishock efectuado por Alberto Fujimori durante su primer gobierno. Un fenómeno común en las economías es la inflación y la deflación. La misma se produce por el incremento o la disminución de los precios de un mercado. Aquí vamos a analizar cuáles fueron las causas y las consecuencias que tuvo la hiperinflación de Perú a finales de los años 80. El factor número uno que tenemos que tener en cuenta y creo que fue el factor principal fue la deuda externa. Una de las primeras decisiones que tomó Alan García en términos económicos fue con respecto a la deuda externa. Durante la década de los 70, el Perú, así como una gran parte de los países de Latinoamérica, fue víctima de las dictaduras militares. La deuda que tenía Perú cuando asumió su presidencia Alan García había sido mayormente tomada durante estas épocas. En gran parte, la deuda que se tomó en aquellos momentos era destinada a la compra de armamento militar soviético, que justamente fue durante las dictaduras militares. Los prestamistas exigían que Perú destine un 60% de los ingresos de las exportaciones al pago de la misma, pero el presidente decidió destinar solo el 10%. Esta decisión fue fuertemente criticada por la comunidad internacional y puso a Perú en una situación precaria en cuanto a confianza de los principales prestamistas internacionales. Esto provocó que el FMI declarara a Perú como un país ineligible para otorgar créditos e insolvente, cerrándole así en gran medida las puertas al financiamiento internacional. El factor número 2 que es clave para entender este contexto son los programas de ajustes. Alan García, en conjunto con la decisión con respecto a la deuda externa, decidió aplicar un programa de políticas llamadas heterodoxas. Esto significa que decidió entonces dejar gran parte de los ingresos obtenidos por estas exportaciones a aumentar el consumo de la población, aumentando el salario real y el PBI. Asimismo, acompañada de esta medida en cuanto a los salarios, se decidió congelar los precios de los alimentos, los cuales eran fijados de forma exclusiva por el Estado. Cualquier similitud con lo que está sucediendo hoy en día con Venezuela es pura coincidencia, no lo creo. Tenemos que analizar siempre la historia para poder comprender la realidad actual. Estas medidas dieron resultados positivos al principio. El aumento del consumo tuvo efectos positivos en la economía interna. Sin embargo, no sucedía lo mismo con el sector de la exportación. Alan García creía que Perú no necesitaba importar ningún producto y que era capaz de autoabastecerse con la industria nacional. La economía arrojaba datos de recuperación económica, bajando la inflación y el desempleo, y con ello reducía la pobreza. Todo ello, sin embargo, estaba basado y respaldado por un lado en las exportaciones y por otro los subsidios económicos otorgados por el Estado a las empresas que habían sido expropiadas durante años anteriores. Estas medidas suponían un enorme gasto público que se hacía cada vez mayor, siendo menores los ingresos recibidos por las exportaciones. Por ello, llegó el momento en que el Estado ya no solo percibía bajos ingresos por la recaudación fiscal y la balanza económica, que es la diferencia entre las importaciones y exportaciones, sino que también tenía pérdidas debido a que todo este gasto público iba creciendo. Y eso era de esa manera para poder mantener todo funcionando según las ideas de Alan García. Los subsidios que debía realizar aumentaban a medida que aumentaba la inflación. Por lo que para mantener los precios congelados, el Estado necesitaba cada vez más y más dinero, el cual en ese momento no tenía por lo ya comentado. El tercer factor para entender este desastre fue el punto clave, fue la estatización de la banca. Finalmente, llegó el momento en el que las reservas ya no alcanzaban para mantener el gasto público, que suponía este modelo económico. Y era imposible acceder a financiamiento externo debido a las primeras medidas que tomó el presidente García con respecto al pago de la deuda. Entonces, el Estado se encontraba entre la espada y la pared. El déficit fiscal era insostenible y las reservas ya no alcanzaban. La política que entonces intentó realizar Alan García, en conjunto con sus asesores económicos, fue el intento de la estatización de la banca. Al estatizar la banca, buscaba forzar la confianza y credibilidad ante el sector empresarial, ya que siempre podrían imprimir dinero para pagar las deudas que contrajeran. Cuando un banco funcionaba de forma independiente, tiende a realizar un proceso de calificación acerca de la persona o entidad que va a acceder a estos créditos. Y sobre estas, las condiciones que van a regir sobre dicho crédito. Una de las críticas que realizaba Alan García al sector bancario, era que excluía de la posibilidad de créditos a los sectores de la economía informal. Estos tres factores que hemos mencionado, llevaron a que Perú no solo entrara en un periodo inflacionario, sino que se volviera una hiperinflación. Ya desde hace tiempo, debido al incremento del déficit fiscal y a la cada vez más ineficiente industria nacional, los precios de los bienes y servicios comenzaban a subir de forma acelerada. Y si le preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, te van a contar las historias en las cuales los precios del arroz, del pollo, del pan, se duplicaban y hasta triplicaban durante un mismo día. El dinero en ese momento no valía nada porque el Perú había perdido la confianza en su industria, había perdido la confianza en su moneda. Se podía prever que la inflación ya estaba en la puerta. Sin embargo, el gobierno no quería que la población pague el precio y por eso decidió contrarrestar la subida de estos sectores con más subsidios estatales. De esta forma, la población general no sentiría los efectos de la inflación en su calidad de vida. Al incrementar aún más los salarios y al haber llegado a sus límites la industria nacional, existía una escasez de productos que generaba que los precios suban cada vez más y más. Porque claro, el dinero cada vez valía menos y los bienes y servicios cada vez valían más. Y la solución para esto que el Estado había previsto era imprimir más y más y más dinero. De esta forma, todo se tornó un círculo vicioso cada vez mayor y mayor, provocando un efecto de bola de nieve y llegar al año 1990 al punto máximo del país de una inflación de 4.541% al año. Algo nunca antes visto en la historia del país. ¿Cómo se solucionó todo esto que se había generado durante el gobierno de Alan García? En el año 1990, Alberto Fujimori llega a la presidencia del país. Durante su campaña, se había enfrentado en la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa, el premio Nobel del Perú. En sus discursos, Alberto Fujimori se pronunciaba en contra de realizar el shock económico que, según Mario Vargas Llosa, era necesario para estabilizar la economía. Sin embargo, para obtener la aprobación de grandes mandos militares del Perú, así como también reinsertarse en el mercado internacional, realizar el shock económico era primordial. El fujishok, entonces llamado de esa manera, fue entonces un conjunto de medidas que consistieron básicamente en quitar al Estado la potestad de fijar los precios y el tipo de cambio, dejando que estos se muevan libremente. Esto provocó una rotunda crisis económica que afectó a la mayoría de la población, pero era inevitable si se quería recuperar la confianza en Perú por parte de las organizaciones internacionales e inversores extranjeros. Al dejar libre mercado, tanto de oferta como de demanda, en el Perú, se logró una confianza incremental por parte de los mercados internacionales. Pese a que, con anterioridad, existía un dólar subsidiado llamado dólar MUC, que se había gestado durante el gobierno de Alan García, cuando se anunció el plan del ministro Hurtado Miller, desapareció esto por completo y comenzó a haber libre mercado nuevamente en el país. Durante esta época, en Perú, se vivió uno de los peores climas sociales en la historia del país. Desabastecimiento, saqueos, asesinatos y terrorismo fueron algunos de los sucesos que marcaron el impacto de algunas de estas medidas en la población. A pesar de la dura situación que tuvo que atravesar el país durante este periodo, consiguió reinsertarse en la economía internacional e incluso hacer crecer su economía por encima del promedio de la región durante los últimos 30 años. Eso ha sido parte de la historia del país que tienes que conocer. Estas propuestas que muchas veces se dan en los distintos países son a veces imposibles de llevar a cabo y siempre debemos de buscar tener una economía sólida que reparta oportunidades y sea descentralizada para todos. Sin embargo, tenemos que siempre velar por un modelo económico que funcione, un modelo económico en el que, desde mi punto de vista y mi opinión, el Estado deba no de ser subsidiario, no de ser un Estado controlador, sino ser un Estado que te permita generar facilidades. Es decir, un Estado facilitador, no necesariamente un Estado intervencionista al máximo. No debe estar y cubrir todo lo que hace un país. Tiene que estar simplemente ayudando a que la economía gire y obviamente repartiendo igualdad de oportunidades en cuanto a salud, educación, acceso a agua y demás. Entonces, cuando cada uno de nuestros países tenga elecciones, cuando cada uno de nuestros países tenga algún problema económico, siempre volvamos a la historia porque en Latinoamérica nos ha pasado básicamente de todo. Y si les gusta esta clase de videos, pues déjenme en los comentarios de qué país o en qué momento de la historia les gustaría que lo haga y voy a hacer esta clase de videos con reflexiones al final que voy a dejar mi opinión y siempre recordar la frase que hago cuando vemos la historia y es una persona que no conoce su pasado está condenado a repetirlo y lo mismo sucede con los países. Si les ha gustado, recuerden hacer clic al botón de me gusta, suscribirse a mi canal, aquí mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.